En este documental, viajaremos por el tiempo, hasta llegar a la época del Renacimiento en las colonias de Sudamérica. También conoceremos a varios autores, junto con sus obras, reconocidos en su tiempo, los cuales, no pertenecieron a la Nueva España, pero adentrémonos un poco en el marco histórico. América del Sur, Época Colonial. Los virreinatos constituían una base para gobernar el territorio español, el poder jurídico quedaba en manos de las audiencias, cuerpos judiciales encabezados por haidores instruidos, conocedores de la jurisprudencia. En contraste con el sistema norteamericano que divide el gobierno en tres unidades, ejecutiva, legislativa y jurídica, el sistema iberoamericano se caracterizaba por la fusión de autoridades. Las audiencias serán presididas por el VIVEY. Además de la Nueva España, en América del Sur hubo tres virreinatos más. Nueva Castilla o virreinato del Perú, 1543, Perú. Nueva Granada, 1739, que abarcaba los territorios de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Río de la Plata 1776, que abarcaraba los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En 1542, fue creado por Orden Real, el Virreinato del Perú. La ciudad de Lima, fue la sede del gobierno irreinal, y acogió el 15 de mayo de 1544 al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. La tarea de este funcionario, tocó con los intereses de los encomenderos que, encabezados por Gonzalo Pizarro, se habían alzado en el Cusco, contra las leyes nuevas. La guerra civil, costó la vida al flamante virrey, y, solo a partir de 1555, mandato de Andrés Hurtado de Mendoza, el Perú comenzó a vivir una etapa de mayor tranquilidad, y prosperidad. La nueva unidad política, era más extensa en superficie, que el virreinato de México. Las primeras manifestaciones literarias del Perú, virreinal, recibieron marcada influencia renacentista e italiana, expresada en los depurados modelos grecolatinos en prosa y verso, que pertenecían al gusto aristocrático. Luego, el florecimiento de la literatura española entre los siglos XVI y XVII. El llamado Siglo de Oro, sentaron su influencia sobre las letras peruanas, pero sus características, al fusionarse con el espíritu del virreinato del Perú, dieron resultados que prestigian a la literatura mestiza. Veamos pues, a continuación, algunos, de los más destacados autores sudamericanos de este periodo. Alonso de Ercilla, Madrid, 1533-1594. Poeta español que relató la conquista de Chile, en el célebre poema épico La Araucana. Educado en la corte, donde su madre era dama de la emperatriz, sirvió como paje al príncipe Felipe, futuro Felipe II, y le acompañó en sus viajes por Flandes e Inglaterra. Desde Londres, partió hacia Chile, 1555, donde se habían sublevado los araucanos. Participó en diversas batallas, y empezó a escribir La Araucana, poema épico de exaltación militar en 37 cantos, donde narra los hechos más significativos de la expedición. Tras intervenir en unas campañas en Lima y Panamá, regresó a España en 1563, y publicó en 1569 la primera parte de su gran obra, dedicada a Felipe II. Fue nombrado gentil hombre de la corte y caballero de Santiago, tras lo cual participó en diversas acciones diplomáticas. En 1570 contrajo matrimonio con Doña María de Bazán, la cual aportó como dote más de 8 millones de maravedíes. Instalado en Madrid, vivió, según se dice, una existencia feliz, y exenta de preocupaciones materiales, que le permitió terminar las partes segunda y tercera de su poema. La Araucana. El poema empieza con la descripción de habitantes y costumbres de Chile, además de la llegada de los españoles C.A.N.T. 1. Sigue uno de los más bellos cantos. El consejo de los caciques, para elegir capitán. Primeras luchas. Valdivia ataca Tugapel, y sufre grandes pérdidas. Venganza de los españoles. Llegada a la concepción. Batallas de araucanos y españoles y fiestas de aquellos por sus triunfos. Cantos II.11. La segunda parte, empieza con la llegada del Márquez de Cañete Don García Hurtado de Mendoza al Perú. Envía auxilio a los españoles. Villagrán ataca a Lautaro, y le infiere grandes pérdidas. Nuevos ataques araucanos, y empieza el episodio de San Quintín, intercalado, para narrar lo que por los mismos, días está ocurriendo a los españoles en Europa. Asalto de los araucanos, y retirada, de Tugapel. Caupolicán pasa revista a su gente, y la bella Tehualda, hija del cacique Brancol. De refiere al poeta su lastimosa historia y encuentre entre los cadáveres el de su marido. Nuevas batallas. Los españoles cortan las manos del indio Galvarino, que pronuncia varios discursos en la asamblea para incitar a los indios a la venganza. Desafío de Caupolicán, a los españoles. Se traba la gran batalla con su amistad adversa para los de Arauco. Obstinación y muerte de Galvarino, episodio del jardín y estancia del mago Fitón. Cantos, 12.26. En la tercera parte, el poeta escribe diversas ciudades de España, África, Asia y América. Encuentro con la hermosa glabra, que narra a Ercilla sus desdichas. Nuevo combate y descalabro de los indios. Interviene Andresillo, por cuyo consejo Caupolicán, vuelve a atacar, para salir nuevamente derrotado. Episodio de la historia de Dido, prisión, castigo y muerte de Caupolicán, el valiente indio que antes de morir es bautizado. Con grandes trabajos retornan al Perú, los españoles. El último canto, es una digresión del poeta, sobre los derechos de Felipe II al trono de Portugal. Cantos, 27.37. Publicación, original. Santiago de Chile, imprenta el Seviriana, 1916. Los españoles vienen a representar el papel de antihéroes. Héroes como Caupolicán y Lautaro, son arquetipos humanos que elevan las más sobresalientes virtudes, como el valor, su grandeza, justicia y su espíritu de camaradería. Los matuches tuvieron muchos héroes no conocidos en los 300 años de lucha como Codewala, Nankunahuel, Pelantaru y Lientur por nombrar algunos, de la misma categoría de Lautaro y Caupolicán, que no son conocidos. Personajes principales gobernador Pedro de Valdivia, Marcos Beas, Pedro Villagrán, la hermosa Glaura y Tehualda, Ercilla Peteguelen Francisco de Villagrán. Garcilaso de la Vega, el Inca. Nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, en el seno de una familia noble. Fue uno de los primeros mestizos en la época del Virrenato. Es importante conocer su historia para entender la riqueza de su legado. Su nombre de pila, fue Gómez Suárez de Figueroa, hijo de un militar español, Sebastián Garcilaso, de la Vega y de una princesa inca, Chintuokyo, quien fue hija de Huaybatopac, cuyo tío era Huaynacabac, y cuyos primos, fueran Oscar y Atahualpa. Viaja a España, en el año 1560, donde reclama el derecho a su nombre. Como dato curioso, cabe mencionar que, entre sus antepasados ilustres se encuentran. El poeta Garcilaso, de la Vega, Jorge Manrique, y el marqués de Santillana. El derecho a su nombre le es dado, y le agrega orgullosamente, el apelativo inca, por el cual se le conoce. Obra. El latín y el italiano modelaron su estilo, al igual, que el de otros escritores castellanos contemporáneos a Garcilaso. En 1586, elabora la traducción, del italiano de tres diálogos de amor, del platónico león hebreo, Madrid, 1590. El cual es testimonio irrecusable de las preferencias filosóficas del inca. En 1596, redacta relación de la descendencia de Garci Pérez, Lisboa, 1605. A cuya familia pertenece por su padre, y nos da interesantes noticias autobiográficas. Su primera crónica, La Florida del Inca, 1605, es una epopeya en prosa, que trata de la conquista de la península de ese nombre. Actualmente parte de los Estados Unidos, por Hernando de Soto. Como gran obra máxima caben, destacar los comentarios reales. La primera parte, 1609, narra la historia, cultura e instituciones sociales del imperio incaico. Y la segunda, a la que llamó Historia General del Perú, publicada póstumamente en 1617, se ocupa de la conquista de esas tierras y de las guerras civiles. Con ellas no pretende, sino salvar recuerdos, dirá Garcil Azul. Yo, incitado del deseo de la conservación de las antigüayas de mi patia, esas pocas, que han quedado, porque no se pierdan del todo, me dispuse al trabajo tan excesivo como hasta aquí me ha sido, y delante me ha de ser, al escribir su antigua república hasta acabarla. Al fin de su vida trabajaba en su último libro Historia General del Perú, planificado como segunda parte de los comentarios, y publicado tras su muerte, Córdoba, 1617. Juan Espinoza Medrano, destacado poeta, dramaturgo y clérigo, se le considera el más alto defensor en el Perú de la escuela culterana. Nació en un pueblecillo llamado Calcanso, provincia de Aymaraes en 1629, Cusco. Era estudioso, y de esforzada pluma, constituye conjuntamente con Amarilis y Caviedes, personas, que, después de Garcil Azul el Inca, merece mencionarse en medio del vasto panorama de la literatura colonial sudamericana. Juan Espinoza Medrano, estudia en el seminario San Antonio de Abad, destacando por su dedicación a los estudios. A temprana edad, vistió los hábitos franciscanos, con los que también sobresale por su elocuencia y la calidad de sus sermones, de los que se cuenta. Eran tan profundos y solemnes, que se arremolinaban al púlpito, autoridades, intelectuales, aristócratas, y, en general, toda suerte de los feligreses. A su término, no era raro ver enjugarse las lágrimas a mujeres, sino también a hombres. Obra, sus más bellos y conceptuosos sermones, se reunieron en un libro denominado La Novela Maravilla. En el ejercicio de esa carrera sacerdotal, tuvo infinidad de anécdotas, todas ellas resumantes de humanismo, ejemplo y valentía. Una de ellas, se refiere a que un domingo, como de costumbre, la feligresía colmaba la iglesia para escuchar a tan erudito sacerdote, cuando de repente, empezó a agitarse, y a impedir el paso de una india entrada en años, y que esforzadamente pugnaba por abrirse camino para poder acercarse al púlpito, para escuchar mejor. Juan Espinoza Medrano, viendo esto, interrumpió súbitamente su sermón, y con voz clara y fuerte, exclamó, «Señores, den lugar a esa pobre india, que es mi madre». Algún tiempo después, dejó de existir en la ciudad del Cusco en 1688. Manuel José de Labarden, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1754. Hijo de un abogado del Alto Perú, comenzó a estudiar leyes en la Universidad de Chojizaca. Continuó sus estudios en las universidades españolas de Granada, Toledo y Alcalá de Henares, aunque nunca obtuvo el título de doctor. Luego, de su regreso a Buenos Aires, en 1778, dictó clases de filosofía, en el Real Colegio de San Carlos. También se desempeñó como funcionario del Cabildo, y como administrador de los bienes de los jesuitas, que en 1767 habían sido expulsados de todos sus dominios por el rey de España Carlos III. Tercero. Para 1767 estaría escribiendo su primera obra literaria, una satira en la que ridiculiza a los poetas limeños. Su consagración como poeta llegó con Siripo, una tragedia en verso que cuenta la historia del cacique indígena, que en 1529 destruyó un fuerte S.P.A.L.E.O.L., y raptó a una de sus pobladoras como a Lucía Miranda. Después de Siripo, siguió como a la inclusa, la cual, fue censurada por la iglesia. Luego escribió Oda Alparana, que dio a conocer en el primer número en el telégrafo mercantil. A partir de entonces, Lavardén se desempeñó como colaborador del primer periódico del Plata. Publicó varias notas sobre temas literarios, científicos, navales y mercantiles. Luego de su paso por el telégrafo mercantil, que dejó de publicarse en octubre de 1802, Lavardén, extrañamente, no volvió a escribir. Se dedicó a criar ovejas en una estancia que compró en Colonia del Sacramento, en la Banda Oriental. También adquirió un establecimiento que se dedicaba a elaborar tasajo, con la que se alimentaba a los esclavos. Sufrió un infarto en 1808, luego del cual se retiró de la vida social. Murió un año después, en su estancia de Colonia. José Rodríguez Freyle. Escritor de Sepa Castiza, de los Freyles de Alcalá de Henares. Nacido en Santa Fe de Bogotá. El 25 de abril de 1566, muerto hacia 1642. Nacido en una familia acomodada. Era hijo de Juan Freyle y Catalina Rodríguez. Son pocos los datos que con certeza se conocen sobre la vida de Juan Rodríguez Freyle. Estudió dos años en el Seminario San Luis, del que fue expulsado por colocar el apón de Fray Zabata, al arzobispo Zapata. Posteriormente militó en la guerra de pacificación de los indígenas. Se enroló en expediciones, contra los indios timanaes y pijaos, esta última al mando del presidente Juan de Borja. En los ratos libres de su vejez, se dedicó a escribir. Se dice, que Rodríguez Freyle, era un hombre culto, gran, amante de la lectura, de ingenio versátil y vivas. Su gran obra, El carnero, dividido en 21 capítulos, y dos anexos, se considera un libro original e insólito para su tiempo, que va más allá, de la crónica de los sucesos de Santa Fe de Bogotá. En él convergen de una manera singular, y divertida la historia y la crónica. Cuéntase en ella su descubrimiento, algunas guerras civiles que había entre sus naturales, sus costumbres y sus gentes, y de qué, procedió este nombre tan celebrado del Dorado. Pedro Peralta Pedro de Peralta Fue un astrónomo, poeta, erudito, sabio y polígrafo peruano, fue rector de la Universidad de San Marcos. Dominó el castellano, latín, griego, francés, portugués, italiano, inglés y quechua, y contaba en su biblioteca con obras que revelan una curiosidad, omnímoda, gramática, poliorcética, astronomía y metalurgia, entre otras. Sus padres fueron el español Francisco Peralta Varnuevo, y la limeña Magdalena R. Ocho de Navidez. Fue hermano de José de Peralta Varnuevo, obispo de Buenos Aires. Estudió arte, y derecho romano y canónico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que obtuvo el grado de doctor en cánones y leyes, 1680 a 1686. Posteriormente, obtuvo el título de abogado, ante la Real Audiencia, 1686. Obra Pedro Peralta, atendió a los más diversos acontecimientos de su época. Por ejemplo, investigó el cometa que pasó por Lima en 1702. Sus cálculos le valieron que el Virrey, Manuel Oms de Santa Pau, Marqués de Castellos-Reyus, lo nombrase Catedrático de Prima de Matemáticas, de la Universidad de San Marcos. Además, su habilidad como astrónomo y cartógrafo, le permitieron determinar la situación exacta de las ciudades de Cartagena de Indias, y de la Habana, corrigiendo así los datos, que se manejaban sobre las mismas. De hecho, también fue nombrado posteriormente cosmógrafo del Reino del Perú. Producto de sus investigaciones en estas disciplinas, fue su obra Observaciones Astronómicas, que aparecieron como almanaques anuales en latín, con pronósticos climáticos, fiestas eclesiásticas, santorales, datos astronómicos, etc., desde 1717 hasta su muerte. En el plano de la medicina, se interesó en temas como la salud pública, y las enfermedades venéreas. Público desvíos, de la naturaleza, o tratado del origen, de los Monstros 1695, donde estudiaba los casos de deformidades, pasando del plano científico al religioso, pues discutió también el problema teológico que conllevaba el nacimiento de un niño con dos cabezas, y cuatro brazos. También escribió prólogos o aprobaciones para libros de médicos de la época, gracias a su inagotable inquietud científica, y a una fama que trascendió el guirreinato. Peralta, fue nombrado miembro correspondiente, de la Real Academia de Ciencias de París, y de la de Madrid. Según sus biógrafos, su credibilidad como hombre de ciencia, era tal que el ministro del Rey de España, José Patiño, le consultaba desde Madrid, sus planos de fortificaciones en América. Como poeta, ha dejado Lima fundada, o conquista del Perú, 1732, epopeia culta en octavas reales, dentro del Gustavo Barroco más culterano, escribió obras dramáticas, donde se aunan la impronta calderoniana con un neoclasicismo a la francesa, Triunfos de Amor y Poder, 1710, Rodoguna, 1718, y Afectos Vencefinesas, 1720. Compuso abundantes poemas, de circunstancias, closas y panegíricos. Su historia de España vindicada, 1730, muestra, si no rigor crítico, si una muy sólida erudición, público, en 1740, Lima inexpugnable, que resalta, exponiendo trece argumentos, la necesidad, de que la ciudad se proteja, a través de tácticas militares, sobre todo con una muralla, dejó en éditos un tratado músico-matemático, un sistema astrológico-demostrativo para observaciones matemáticas, y un tratado de ortografía.